hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo yo soy conchi y hoy vamos a estar viendo un haul de compras que tengo atrasado y también unas compritas de sephora que se han ido incorporando que son del mes de octubre pero todo es que prácticamente de finales de agosto de rebajas y de septiembre y antes de empezar con todo el haul te invito a que te suscribas a la comunidad también que me sigas por instagram porque por allí sí que os informo de cositas que me voy enterando sobre todo ahora que hay muchas rebajas o novedades cositas de navidad o bueno pues alguna cosa que me ha llamado la atención y os lo quiero comentar es muchísimo más rápido para mí porque no voy a hacer un vídeo solo para eso entonces yo te invito a que también me sigas por instagram y como hay muchas muchas cositas nuevas no me enrollo más y vamos a empezar vamos a empezar con cool beauty aquí tengo la cajita y bueno este pedido en realidad no iba a estar aquí lo que pasa que cuando vi la paleta me llamó muchísimo la atención y dije no puede ser se han equivocado os estoy hablando de la paleta de nars que si no estoy equivocada es la última paleta que han sacado y a finales de agosto la vi que la habían puesto al 50 por ciento estuvo unos días me lo estuve pensando y al final no la compré volví a su precio normal pero como a primeros de septiembre volvieron a poner un montón de ofertas y estaba en las ofertas de las ventas que quieren liquidar y volvió a estar al 50 por ciento entonces es una paleta que vale creo 58 con 95 o algo así y estaba a 38 euros y en la segunda vez que la vi dije me la voy a comprar yo estoy convencida de que es la última paleta que han sacado pero bueno aún así no me arrepiento para nada como veis yo no pensaba que era tan grande y me he quedado muy impresionada así que tengo muchas ganas de meterle la brocha y bueno como veis tiene unos tonos muy bonitos tiene este color como cobrizo tiene también un rosita o dorados para hacerlos así maquillajes suaves colores neutrales mate un tono topo típico para también hacer la transición y este negro que no es mate es también como con destellitos me estoy impresionada de haberla conseguido a este precio así que muy contenta y en cool beauty para que los gastos de envío te salgan gratis pues son a partir de 50 euros entonces como se me está acabando y es uno de mis correctores favoritos pues ya aproveché para hacer una reposición es el corrector de juda beauty mi tono es el cotton candy 08 b y bueno creo que es un tono que me va bastante bien es muy cubriente se asienta muy bien y pues normalmente no se mueve vamos con look fantastic que el look fantastic yo estoy últimamente comprando muchas cosas veo muchas ofertas me gustan muchísimas cosas de las que veo si queréis cositas de natasha de nona que se pesca ahora mismo tienen muchísimas ofertas en look fantastic y bueno yo esta paleta no la iba a comprar es la bronze chic face glow palette y yo tengo de hace dos años la otra paleta la tan si tenéis la tan realmente está no la necesitáis pero como la vi también de precio pues dije esta paleta están en torno a unos 58 euros la tenéis a 38 con 95 entonces creo que merece la pena no no la tenéis a 38 creo que está a 28 95 os lo voy a dejar abajo porque es que de verdad me parece una auténtica ganga ahora mismo cómo está el precio no son tonos mates son tonos como estaréis viendo ahora en la imagen que tienen un halo para dar ese efecto de mejilla húmeda con un poquito de glow pero para verano tiene que quedar muy bonita ya os digo que yo no la quise comprar y al final pues ha caído mis manos pero porque me ha comprado este precio no por otra cosa así que estoy contenta también aunque no creo que ahora la utilice mucho sobre todo porque estoy enamoradísima de la de charlotte tilbury que aprovechar si la veis en oferta en el black friday porque merece mucho la pena esa paleta uno de los dos productos en crema es como una especie de iluminador o para dar así ese efecto mojado y el otro es como un colorete tengo ganas de tengo ganas de probarlo y abajo estaría pues la parte del bronceador y esto es como un nude aunque bueno yo creo que también lo podéis utilizar para daros un poquito de color en las mejillas aprobaré y veré luego si seguirá o no conmigo pero bueno me apetecía tenerla así que aquí está también quise coger esta paleta de urban decay no es la última que ha sacado es la penúltima es la will west creo que la sacaron para verano una cosa así si fue para verano porque también fue a la par el lanzamiento de la de natasha de nona la haciendo y yo me compré la haciendo y está al ver que tenía más o menos los tonos muy parecidos no quise comprármela no estoy muy segura de quedarme con la haciendo no sé qué haré con ella tenéis fotos en instagram por si la queréis ver pero bueno pues he decidido comprarme esta paleta que bueno las sombras de urban decay yo las tengo bastante controladas son muy suaves no me dan alergia lo que pasa que bueno el tema de las ney que a mí ya como que me empachaba un poquito al final la jone ya no la tengo tampoco y sólo me quedé la normal la primera que sacaron la reloj y bueno como estás ahora también las están renovando todas las formulaciones ahora son todas veganas dije bueno pues me la voy a comprar porque creo que también estaba a 38 euros su precio son de 55 y bueno pues es buen momento si os gustan las ney que para poder hacerlos con este tipo de paletas la selección de tonos a mí me encanta yo veo un verde y ya voy de cabeza me pasó lo mismo con la haciendo entonces yo sé que estos mates a mí si me funcionan se trabajan muy bien se difuminan muy bien aguantan también muy bien en el párpado me gusta mucho esta paleta y bueno pues como revisar de nuevo la colección de paletas pues ya os comentaré qué hago con las otras no sé si en uno de los vídeos de productos terminados os lo comenté o en una de las compras de look fantastic bueno en una cajita de look fantastic vino esta mascarilla de christopher robin que me enamoré la probé mi hermana y exactamente igual nos encantó y dije pues me voy a comprar el grande aproveché y lo compré que estaba de oferta su precio es de 28 euros la mascarilla pero estaba 20 entonces dije bueno por lo menos una vez para tenerla y probarla pues me la voy a llevar y encima de oferta es una mascarilla que lleva aloe vera y lo que hace es hidratar y reparar las puntas tienen un 95% de ingredientes naturales ayuda a reducir el frizz nos dice también que lleva omega 3 y que así ayudará a restaurar la apariencia del pelo seco pareciendo más luminoso y con vitalidad bueno yo tengo que deciros que es totalmente cierto mi hermana y yo estamos encantadas con esta mascarilla ya sé que me la va a pedir otra vez además la utilización es muy rápida no es como otras porque aquí dice que en 23 minutos vas a empezar a ver los resultados y aclaras y os tengo que decir que es que en el momento que os la echaris empezáis así a repartirla y según vais peinando el pelo mientras vais aplicando la mascarilla se empieza a notar como repara está muy bien sobre todo para cabello teñido que tenemos muchas mechas o bueno pues que tengáis el pelo muy encrespado o con mucho frizz maravillosa también cogí la nueva de natasha enona la metrópolis he visto varios vídeos y bueno esto es como todo que porque sacan las minis cuando ya tienen la grande yo por la más o menos el marketing que veo de natasha enona ella lo que hace es que evidentemente si no te vas a comprar la grande bueno estas son mis conclusiones puede ser por dos motivos el primero pues porque no vas a invertir en 135 euros que vale la paleta o como es mi caso de momento que bueno de momento sí que voy comprando cositas de gama alta pero en mi caso no me gusta la formulación crema polvo la fórmula especial que ya tiene a mí no me funciona entonces cuando vi esta cosita dije la tengo que tener los mate que lleva ninguno son crema polvo son los crema mate que tiene normales y a destacar que viene con una brochita de tamaño viaje y bueno me parece la verdad un detalle porque el precio es el mismo son 25 euros lo mismo que valen las paletas sin brocha y bueno digamos que es como la colección de navidad me parece un buen detalle por natasha de nona y como os digo pues vi cositas ha sido oferta los lápices que tenía muchas ganas de probarlos porque había oído que son fijos y sobre todo pues para las que tenemos el lagrimal muy sensible y estamos todo el rato llorando pues yo busco lápices que sean de larga duración me gustan muchísimo los 24 7 de urban decay pero bueno ya que saco los lápices pues los quería probar me parecen súper caros no sé si los volvería a reponer pero quería probarlos y también compré el macro blade liquid liner que es el delineador en tinta el plumón me gusta mucho porque estaréis viendo que es es bastante fino no se ve que tenga que se vayan a separar los pelitos y eso a mí me gusta mucho para que puedas hacer un trazo seguido y bueno si estáis viendo la imagen como está viviendo en la mano pues al hacer el trazo he visto que se agrieta un poquito en la piel entonces eso no me gusta porque luego parece como que se mancha todo el ojo pero bueno también hice el trazo así rápido para poder haceros la imagen y todo es cuestión de probarlo y ver qué tal y en el tema de lápices que no lo he comentado cogí el marrón y el negro en verano sacó los tres lápices los lápices son de esa colección el delineador creo que también bueno el tema es que yo cogí por probar ese tono que es como un tono vino borgoña que me llamaba mucho la atención y tiraba morado entonces no es el tono que yo esperaba que fuese como el alcaline de urban decay entonces ya no lo tengo me deshice de él pero como si probé la formulación y dije me gusta porque son muy fijos como os comento pues he querido comprar el marrón y el negro que lo tengo en la bolsa de sephora que es que no sé dónde lo tengo ahora lo voy a enseñar bueno comentaros que son muy fijos aguantan mucho lo único que si podéis pedir una oferta porque es que es un lápiz que creo que cuesta 28 euros me parece carísimo cuando ahora puedes encontrar fácilmente los de urban decay por 15 pero bueno es un lápiz que sí que funciona y quería probar este primer también es el de urban decay el all nighter ultra glow iba a coger también el spray pero me voy a esperar al black friday y a ver si ahí cojo el spray este el glow y el normal tendré que probar y comentaros madre mía la de cosas que tengo para probar desde hace ya unos cuantos meses porque estoy enseñando cosas 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 que me compro pero no termino nunca de sentarme y poder hacer demostraciones con los productos y ahora en navidad pues que entre las cajas los regalos el black friday pues bueno pero a ver si ya os puedo grabar maquillaje sobre todo para navidad y como tuvo una oferta look fantastic de que si llegabas a los 99 euros de compra regalaban una beauty box de las que tienen atrasadas a mí me mandaron la de abril porque por la revista veo que pone número 4 entonces es la de abril y como estaréis viendo vienen bastante cositas por lo menos interesantes algunas para poder probar yo no soy mucho de utilizar pestañas postizas pero bueno vienen unas de la marca el ur tengo las de ardel y las tengo muertas de risa viene también una crema que me parece muy interesante porque esta marca no la he probado es de avance y es un serum no es una crema a perdonar es un serum de noche con ácido hidalurónico peonia y orquídea rosa bueno me ha llamado muchísimo la atención viene también un guante para esfoliar los labios es un guante para poder metértelo en el dedo y con el azúcar es foliar de los labios me parece muy curioso nunca había tenido nada de esto yo directamente hago así con el dedo viene también otra cremita de rehen es una crema de día es la ever calm global protection viene también como una especie de sombra e iluminador de bella pierre yo nunca he probado esta marca y también viene una mascarilla de infusión de rosa con camomila y bueno pero la verdad que estoy contenta porque si te regalan una caja que normalmente tienes que estar suscrita pues oye mira pues si por comprar y gastarme lo que me iba a gastar igualmente me han regalado una caja pues fenomenal bueno vamos ahora con productos que tengo así de varios sitios de primor hice un pedido suelto a urban decay porque puse una oferta y bueno pues pedí un par de cosas bueno voy a ir sacando estos labiales de los super stay en formato crayón tenéis vídeo de todos los tonos el que llevo ahora no salen el vídeo porque vino en una compra después el que llevo ahora es el número 95 esperar que os digo el nombre que lo tengo aquí este es el 95 talk de tol y luego el resto los tenéis en el vídeo os lo dejo enlazado por si luego lo queréis ver bueno y de urban decay porque se me está acabando la máscara de pestaña perversión que es una de mis favoritas aunque tengo muchas ganas de probar la de dior y la de lancome es que es fantástica la de perversión de urban decay no sé si pusieron el 30 por ciento o algo así o un family friends de estos que hacen compré la máscara de pestañas esta vez en versión waterproof porque es verdad que a veces suelta algún copito no es exagerado pero si es verdad que la normal suelta de vez en cuando una motita y dije bueno vamos a ver la formulación porque también las waterproof tienden a ser más resecas y luego pues quise coger también un perfilador que tenía muchas ganas de tenerlo es el tono stay naked y por lo visto pues se agotó y me mandaron uno que se llama gas que es rojo bueno un rojo como ladrillo pero tiene su tono rojo y la verdad que es algo que no he entendido muy bien porque si se ha agotado el producto pues normalmente otras tiendas te mandan un mensaje te dicen este producto está agotado te vamos a hacer la devolución y no sé si es que ellos por no perder la venta me meten otro tono les escribí me dijeron que sin ningún problema que ellos me hacían la devolución sin gastos ni demás pero que tenía que ir a correo no mira déjalo me lo quedo el tono me gusta porque es marrón pero si no tienes un tono o no tienes un producto no me envíes una cosa que yo no te he pedido no sé si a lo mejor también por el tema de los 30 euros para no cobrarme a mí gastos de envío la verdad que estoy pensando ahora un poco mal pero a lo mejor lo hicieron por el tema de los gastos de envío para que a mí me saliera gratis que creo que es a partir de los 30 euros y claro realmente sólo llevaba dos productos pero bueno dije bueno pues mira déjalo me lo quedo no importa si hubiera sido un tono morado o algo así pues posiblemente a favor sí que hubiera tenido que hacer todo el rollo devolverlo tal pero bueno es un tono que me gusta y lo voy a utilizar pero no me parece bien lo que han hecho vamos con estas completas que realmente son reposiciones y con la paleta de diana píriz os la quiero enseñar porque bueno a mí diana me cae súper bien yo la quise apoyar con el exfoliante no descarto volver a comprarlo porque me encanta y bueno ha sacado su paleta se llama the first palette y bueno pues también la he querido apoyar bueno como estaréis viendo la imagen pues son tonos con nombres que ya le ha puesto pues ella identifica y se representa y la verdad que es una paleta que me parece súper divertida me encanta el tono louis es un blanco preciosísimo voy a decir cuál es este para hacer transiciones bueno bueno qué tono y para dar así iluminación en el arco de la ceja o aquí en el lagrimal y yo a veces en vez de darme iluminador lo que hago es darme una sombra mate de este tono y este tono me parece perfecto y tengo muchísimas ganas de hacer así con la brocha al negro al negro le tengo unas ganas así que pues la haremos un maquillaje no tengo claro si os lo voy a hacer por aquí o por instagram dejármelo en comentarios que os apetece más y bueno pues yo para navidades que sí que voy a subir maquillajes pues me pongo a lío así que vosotros me comentáis y bueno como os digo esto ya son reposiciones por un lado tenemos este spray es long lasting de catrice el plan and fine tenemos también no sé si este bronceador os lo enseñé ya en otro vídeo quería tener el de l'oréal el back to bronze también compré el borrador de maybelline compré también una reposición este corrector me encanta es el liquid camouflage de catrice y tenía el tatu liner en negro quería también tenerlo en marrón y también cogí este lápiz de cejas de catrice es el eyebrow y este es el tono 0 15 así drama y me falta otro vez para hacer un vídeo con productos de maybelline y de l'oréal cogí también el lápiz de cejas este es el brown ultra slim en el tono soft brown igual es un tono así también pues para para rubita y ahora viene lo bueno o lo malo para tu bolsillo depende de cómo lo mires para mirar dos cosas vamos a empezar con sephora mirar aquí está el lápiz de natasha de nona el lápiz que os decía también en negro es exactamente igual digo que dónde está si es que yo lo compré aquí está es el negro no lo estrenado todavía lo tengo aquí si usador marrón como os he comentado he comprado la nueva paleta de hourglass y tengo que decir que tengo sentimientos encontrados con esta paleta ya os comentaré el packaging es muy bonito bien imantado con el efecto marmoleado es preciosa el espejo que lleva es de calidad absoluta es fantástico te ves súper bien esta es la universe que se supone que es la paleta para tonos para pieles con tonos claro este morado me gusta mucho se parece mucho al moon espouse creo que se llama que es el que venía en la otra paleta del año pasado y como estaréis viendo la forma cambia porque vienen dos coloretes un iluminador el bronceador y viene uno en grande en el tamaño de 2 godet lo podéis utilizar en toda la cara podéis utilizarlo también para sellar el tema de la ojera tiene partícula aviso a todas las que no os gustan las partículas los cinco polvos tienen partícula y está en especial por si no os gusta a mí no me molesta a mí la paleta lo que son los polvos me encanta y bueno la verdad que la selección de tonos me parecen un poquito subidos de tono para una piel clara que es lo que os quería decir pero que son espectaculares súper pigmentados y el bronceador me parece también un poquito fuerte para mí no sé si dejarla para primavera o utilizarla y punto porque para eso me la ha comprado por cierto que la compré de rebajas la cogí con descuento a mí no me ha costado 90 euros creo que se me quedó en 68 y bueno ya hablaremos en el vídeo esta paleta de pat magra dije vamos a animarnos a probar ya a la señora pat magra ya natasha de nona pues como que se me parece todo ya muy repetitivo y hay que darle paso a otros maquilladores en este caso pues bueno pat magra yo no tenía nada la paleta me parece carísima para llevar cuatro sombras su precio habitual creo que está en 65 euros a mí se me quedó en 48 y es la veno sin flor en flores o flores bueno es que no sé si es tan francés menos sin flor no le preguntaré a mi hermana a mi hermana sabe francés uno de los tonos que estoy leyendo es el rose fire néctar que es este el tubo cromo se nota muchísimo se ve muy bien en función de cómo le da la luz pues podéis verlo rosita o ese tono que dice néctar luego tiene como un dorados tiene un montón de chispitas así en la línea de como las sombras de natasha de nona como con cristalitos bueno me parece espectacular luego tengo una especie de shimmer y luego está que parece como un shimmer medio metálico y el mate así que aquí tenemos esta joya me gustaría comprarme ya por lo que os digo para el black friday estoy esperando para ver si puedo hacerme con alguna grande pero bueno de momento me voy conformando con la pequeñita que ya de por sí bastante cara y también de palma graf porque se lo vi a bea folgosa que habla maravillas de este polvo y bueno yo siempre tengo problemas a la hora de sellar el contorno normalmente yo no sé yo los correctores pero ella hablaba maravillas del polvo para sellar el contorno de paz magra y tengo que decir que hoy lo he utilizado y me he quedado alucinada tiene razón vea y bueno tenéis varios tonos este es el light coge es muy poquito producto descargáis y la verdad es que se queda la ojera guau guau con este producto porque yo no encontraba de hecho fijaros que por la compra de la paleta te metían los polvos sueltos de agua que las que yo nunca los he querido comprar porque yo ya me apañaba con todos los que tengo de nars el de it cosmetics los de rcmi y dije no quiero más polvos porque los que tengo ya me van bien para matizar el rostro y normalmente no sé yo la ojera porque es que me queda ahí bueno una pasta que es que prefiero no sellar y el corre e ir corrigiendo así con los dedos y como venían por la compra de guardias dije bueno pues los voy a probar y luego me decidí al final como los vídeos de oferta y dije voy a coger la paleta de sombras y voy a probar el polvo y guau chicas de verdad me he quedado alucinada funciona de maravilla lo que pasa que jolín el polvo vale 32 y pico casi 33 bueno a mí se me quedó si no estoy equivocado lo voy a poner por aquí pero creo que se me quedó en 22 euros y dije bueno mira se me queda 22 euros voy a meterlo y lo pruebo y si tenéis problema con la zona del contorno de ojos pieles maduras pieles secas de verdad invertir cuando veáis alguna oferta si queréis esperar pero probadlo probadlo porque funciona es fantástico y normalmente se fuera en navidades acá estas cajitas que son como un labio el año pasado sacaron una de rojos yo al final no la quise comprar porque tengo muchos rojos pero la verdad que tú estuve muy tentada y bueno este año vienen con un rojo un nude y dos glosses y dos bálsamos uno de nano nano lips y otro de la nace que bueno que yo estoy maravillada con con la máscara de la nace y os voy a enseñar la cajita el primero que saco es el labial de pat macra es el número 1995 y es un nude tiene como un efecto empolvado y la verdad que bueno este me parece fantástico luego viene también el de nars viene el inapropiado red es un rojo pasión es muy bonito también y bueno pues otro rojo que irá a la colección viene también un gloss en talla grande de este es el centi glow el gloss de sephora se llama independent y es el tono 130 y es como un rosita con brillitos bueno este a mi hermana le va a encantar y se lo voy a dar ahora mismo y luego vienen dos mascarillas una de lano lips y como veis luego viene pues una mini talla de la mascarilla de la nace la voy a poner ahora mismo en la mesita de noche y esto sería todo lo que viene en los labios bueno pues ya estaría todo yo creo que está muy bien los próximos vídeos de haul vais a ver que tengo un par de compras pendientes también que van a llegar o lo enseñé por instagram luego también os voy a hacer un vídeo de ropa porque he tenido que renovar ropa bueno espero que te haya gustado sobre todo que os hayáis entretenido y muy importante también para que le echéis un vistazo a las ofertas que posiblemente pongan para el black friday y si os interesa alguno de todos estos productos que yo os he enseñado pues que los podáis tener ahí en mente o en la lista de deseos y poder comprarlos si te ha gustado el vídeo déjame un like te invito a que te suscribas a la comunidad en el botoncito rojo de suscribirse o por aquí que está mi carita y nos vamos a ver en el siguiente vídeo os mando un besazo súper fuerte chao